Los Ecos de Beto Cuestas Hace frío por las noches, se siente tu ausencia Los Ecos de Beto Cuestas Llevo tres cruces marcadas en mi pecho ¡Somos los Ecos, mamita! Y este sábado 4 de mayo, en Fincomarca, Los Ecos, ahí vamos No puedes faltar a este 13 aniversario y disfrutar con nosotros Invita, licenciado Rolando Mesa, alcalde Ticomarca, una de los negritos de Huanco, del Perú